Música Vamos, 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 atrapa Eso, lanza, lanza, lanza Por encima de la cabeza, no Por encima de la cabeza, acá Ahí Ay No en casa Ni siquiera amarre No entiendes tu cama Vamos, lanza No tengo fuerza Lanza, lanza Eso, vamos, vamos, vamos Música Ahora vamos a trabajar con un brazo, mira, lanzo con un brazo, derecho, cierto, igual, arriba, listo, me voy acá, listo, corriendo Derecho, lanzamos, bien, brazo derecho, lanzo con el brazo derecho, listo, brazo derecho, atrapa con las dos manos, lanza, pigman, eso, pigman, lanza, muy bien, atrapo con las dos manos, listo, bien, lanzo con la mano derecha, solamente trabajamos con la mano derecha, listo, derecha, bien, Vamos, vamos, corriendo, rápido Vamos, vamos, vamos Empezando el mes de junio Miércoles 1 de junio del 2022 Miércoles 1 de junio del 2022